Por muchos años fue la imagen más venerada en Puebla, a tal grado que en los siglos XVIII y XIX fue considerado el patrón de nuestra ciudad. Se trata de Jesús Nazareno, cuya representación se encuentra en la parroquia de San José y que alrededor de ella giran muchas historias milagrosas. En una procesión también un médico que viene de México trae un cáncer de próstata. Al ver venir la imagen, se baja a verlo, toda su esposa le dijo, no bajes, mira estás muy enfermo, él orinaba cada 10, 15 minutos. Él va siguiendo al señor, le va pidiendo, ¿cuál es la sorpresa? Que para el martes el hombre no tiene nada. Pues sí, hemos tenido mucha fe con el Nazareno, hemos participado en la procesión y pues creemos mucho en él. La imagen de Jesús Nazareno fue esculpida en 1596. Su autor, un portugués de nombre Jerónimo de Rodríguez, cada que se encontraba en estado de ebriedad la golpeaba con frecuencia. Y fue aquí en donde sucedió otro hecho milagroso que solo el clero a través del capellán de San Pedro pudo comprobar en ese entonces. Y él dijo, esto no es pintura, es sangre. Entonces la Inquisición le echó el guante a este señor y lo hizo confesar. Y él confesó que en las noches cuando se embriagaba azotaba la imagen con un látigo y de ahí era la sangre que estaba en el piso. Es por ello que muchos feligreses poblanos acuden a misa al Templo de San José para agradecerle los favores concedidos, algunos de ellos milagrosos o simplemente para hacerle alguna petición. Era un niño que estaba en el Instituto Seguro Social, ve pasar la imagen, la madre lloraba y le dice, no te aflijas mamita, el señor me va a curar. Él tenía una miastemia gravis, una enfermedad bastante grave para su edad y pues el hecho es que se cura este muchacho. Cada ocho días venimos a misa. ¿Y qué le ha pedido? Le he pedido por la salud de mis nietos, que están un poco enfermos y mire, gracias a Dios aquí los tengo y allá en el otro también dando guerra. Mi fe es muy grande porque él me ha dado muchas cosas, él me ha dado vida, salud, salud a mis hijos, mis hijos están bien, gracias a Dios. Y mi matrimonio ha ido bien.